¡Suscríbete al canal! No sé qué ha pasado ahí. Sí, aquí se mezcla la textura. Y no me deja... Si aquí hay algo, desaparece. ¡Desaparece! ¡Desaparece! Ha desaparecido por completo. Sea lo que sea, ha desaparecido. Luces, espectáculo debe continuar. Bueno, parece ser que el carromato ese que hay ahí no podemos subir en él. En este sí. A ver si nos dice una pista de... De algo. De momento... Esto... Veula. Presenta a Veula, el pequeño Will. Y a su... Retoncho bebé. Qué mal rollo, ¿no? Es que yo pensaba que aquí se podía entrar, pero se ve que no. Se ve que no. Aquí se... Se peta el juego. Fíjate tú, qué cambio. Eso es la textura o algo. O se... Tiene que ser un error. Pero esto ya no es... ¡Ey! Las luces, y está ahora hasta abajo del todo. Amigo. Que no se ha escuchado. No se ha escuchado, eh. Tenemos la oportunidad de bajar las cuerdas. Madre mía, muchacho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? ¿Qué es esto? ¿Bye? Aquí es cuando el bufón Este me parece que es el primer vídeo, ¿no? Sí, y aparte fíjate que ahora ya Vamos a ver Hemos visto el espectáculo Entonces Esta es la primera Esta es la primera Llega esto No sé si es... A ver Vale, eso es normal Es verdad La primera en la que llega el circo El carnaval Llega Y eso es normal Y luego la siguiente ya tiene que ver con el desastre Y ahí ya no me... No recuerdo Si... Si es esta O es esta A ver esta Vale, 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 vale Que hay una gran inundación No, no, inundación no Esas son las llamas Son las llamas Vale, entonces se escapa el... El elefante Que tiene que ser esta Eso es, se escapa el elefante Ahí está, muy bien Y la cuatro Y la cuatro Y la cuatro es cuando sale el bufón Que lo tienen que salvar Bufón que lo salvan Y el hombre ese Se mueve Toma ya Sí señor Sí señor Bien, bien Muy bien Vaya, parece ser que esta era la primera Ja La primera carta era esta Y esta era la segunda Así que hemos empezado Por la que no era Bueno Lo vamos a tener complicado Porque me parece a mí Que el siguiente Esta sí que va a ser difícil Esta sí que va a ser difícil Porque Adivinar El peso De la fornida Si no es 386 Ya hemos visto que no era 386 No sé No sé, no sé Aquí me gustaría ver Aquí había una cosa Un cerebro medio Pesa 3 libras Y su cerebro solo pesaba 4 onces Igual que la moneda Zahofi Me quedo igual, eh Pero bueno Como tiene que ver con peso Yo por si acaso Lo voy a apuntar Cerebro 3 libras Tahofi 4 onzas Bueno Aquí hay una cosa Que es cierta Hay una cosa que es cierta Pesada carga Cada año Cada año Las gentes de esta Tierra Pagan un tributo Al rey Colossus Que consiste en un rescate De 500 monedas Tahofi 500 monedas Tahofi Y 500 son 4 onzas Cada Tahofi son 4 Entonces hay que multiplicar 500 Por 4 Estoy utilizando el móvil 500 Por 4 2.000 O sea que el tío este Una por cada miembro inicial De su guardia de honor Un rescate de 500 monedas Tahofi 500 monedas Son igual a 2.000 Onzas Y Ahora que estoy pensando Ahora que estoy pensando He visto antes un dibujo Está aquí Y ahora que estoy pensando Esto Esto es Esto es Supuestamente ¿Veis? Veula la fornida No se la pierda Y Pesa Igual Que este 2.000 2.000 ¿Cómo pongo 2.000? Va a ser mucha tela 2.000 Pero es que aquí Si se pudiera leer Lo que hay aquí Ey Que esto no lo he visto yo antes 150 libras 25 libras 25 libras 25 libras 50 no 75 75 75 Y 150 libras Al final Al final me va a tocar Mirar Cuantas onzas Tiene una libra O cuantas libras Tiene una No cuantas onzas Tiene una libra No se por que Pero me lo veo venir Está claro que 2.000 No podemos poner Pfff Bueno Vaya juego ¿No? Un juego En el que Tengas que buscar Claro Un juego Inglés Tiene sentido ¿No? Tiene sentido Que Que lo Que sea más Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Si Iguala El peso Con 500 monedas Que eran 2.000 onzas 2.000 onzas Buah Esperaros un momento Porque estoy mirando En el móvil Internet Para que me diga Cuantas Onzas En una libra Porque Onza Entiendo Que es una Medida Menor Que la libra Bueno Según esto Aparte De petarse O casi 16 onzas La libra Común Y 12 La libra Que se utiliza Para pesar Cosas De valor 16 onzas Tiene una libra Entonces Habría que Traspasar Estas 2.000 onzas Dividirlas Entre 16 2.000 onzas Dividirlas Entre 16 No puede ser 2.000 Dividido Entre 1.6 Igual a 125 ¿Cómo te comes tú Eso? ¿Tu mujer Solamente Pesa 125 Libras? Bueno Yo que sé A lo mejor Es eso De todas formas En la imagen Se ve Al rey este El dinero Y se iguala El dinero Con O sea que Lo que pesa El rey Más el dinero Es igual Que la formiga Habría que ver Cuanto pesa El rey No No El dinero Amor O sea que O sea que Es igual a